Si lo vemos de manera institucional, la enseñanza de la, en este caso de la lengua maya, pues es un poco difícil, porque los alumnos no están teniendo contacto con sus maestros como quisiéramos. Sin embargo, si lo vemos desde la parte de la enseñanza empírica, pues muchos niños que están permaneciendo en sus hogares y están practicando la lengua maya en sus comunidades, entonces es una gran ventaja, porque tienen oportunidad de poner en práctica y de tener la lengua maya como lengua materna, que es lo que siempre hemos estado buscando. Gracias. 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 Gracias.